Si ven que es imposible, huyan. ¿Escuchaste? Muy bien, ¿están listos? ¡Vámonos! Creo que la... Esto se siente ser un super saiyajin fase dios. ¡Ah! Es una sensación asombrosa. Increíble. ¡Este poder es sorprendente, señor Bills! ¿Verdad que sí? Debes estar muy emocionado. Y para serte honesto, yo también. Bueno, es hora de comenzar. ¡Sí! ¡Nunca nada! ¡La batalla de Mimson! ¡Muéstrame el poder que tiene un super saiyajin fase dios! ¡Increíble! ¡Es como si no fuera mi propio cuerpo! ¿Quedaste sorprendido? ¡Claro! ¡Es impresionante, señor Bills! ¡Esto no es mucho mejor que nunca antes se ha podido un patinante! ¡Por favor! ¡Por favor, eso es muy poco para que te sorprendas! ¡Ahora eres capaz de liberar más poder que eso, nombres! ¡Ahora verás! ¡Ahora! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¿Por qué no pelea? Muy bien, solo déjeme hacer una prueba con el Kamehameha. ¡Ahhh! 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 ¡Jaja! ¡Lo estás haciendo muy bien! Oiga, ¡esto es impresionante! Veo con sorpresa que has comenzado a darte cuenta del gran poder que ahora posees Sí, pero solamente un poco Vamos, es hora de pelear Si yo gano, te tendrá la destrucción de la Tierra Me parece bien, pero no hay nadie en el universo Lo suficientemente fuerte para igualar al dios de la destrucción ¡Es increíble! ¡Esta vez Goku obtuvo un poder extraordinario! ¡Hoy desde la creación de un solo monster en el que comenzaron a pelear! ¡Ayúdame! ¿Y ahora qué hago? ¡Aquí estoy! ¡Ah! ¡Señor Bills! ¡Me impresiona su gran fuerza! Desde la pelea que tuvimos en el planeta del Cayo del Norte Debo reconocer que has cambiado bastante Así es Si hubiera permanecido así cuando lo vi en el planeta de Kaiosama Estos ataques no los hubiera soportado Lo más seguro es que yo ya estaría muerto Aunque yo estoy empezando a tomar confianza ¡Vamos! ¡Continuemos con esto! ¡Señor Bills! Lanza el siguiente golpe Al fin empiezo a ver sus movimientos ¡Y eso me alegra, señor Bills! ¡Allc! Así ¿Estás hablando en serio? ¡Entonces! ¿Qué es esto? Hagamos. No puedo creerlo. No voy a estar mal. Ok, no probar un buen corte. ¡Eso solo significa! El poder del Super Saiyajin ha seguido San Ben la sentada especial. ¡Aquí estoy! ¡Perfecto! Me agrada mucho tu entusiasmo. Dime qué te parece esto. Super Saiyajin hace Dios. Cuesta mucho. ¡Eso fue sensacional! Por lo que veo, finalmente te estás acostumbrando al poder del Super Saiyajin hace Dios. Y eso lo va a hacer mucho más emocionante para mí. ¡Ja ja ja! ¡Para mí también! ¡No sabe cuánto esperes por esto! ¡Primero un golpecito en la cabeza! ¡No! 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 Creo que en verdad me pasé un poco Aunque sí recibió su merecido Aunque tú eres de esos Subjetos que les gusta venganza Aunque admito que yo también detesto perder La verdadera pelea es de Dios Esta vez te tengo un regalo gigantesco nuevo para ti Caracoles, ese se ve mucho más grande que el pasado Se cree superior a mí ¿Me ha estado engañando, señor Beers? Esa no es toda su fuerza, ¿verdad? Me descubriste No, lo siento mucho Pensé que si dejaba que te lucieras un poco Tal vez te volverías mucho más fuerte Creo que ya le estoy entendiendo a esto Imagino que nadie se ha atrevido a pelear contra usted Cuando utiliza su verdadero poder Porque de lo contrario Uno puede No es charla y más fácil Olvídalo, tú jamás entenderás El vaso Su persona de ti Hace el dos ¿Sabes qué? Ya menos sueño Tengo 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 sueño Ya no supongo el sueño Maldito ¡Eso fue perfecto! ¡Porque no peleas! Pero un golpe de ese tipo como el que... ...me acabas de dar... Como gustes. De todas maneras nunca tengo buenos motivos para destruir planetas. Sospecho que voy a tener que llegar a esto para que reacciones. ¡No! ¡No te atrevas! ¿Qué no te importa la vida de los humanos? Esta es una batalla entre dioses. ¿Piensas que la vida de los humanos es más importante que esto? Avento decirte que esta vez no serás capaz de detenerla. ¡Eso fue muy sencillo! Solo debo destruirlas. Te demostraré el poder del Super Saiyan Indios. ¡Así que prepárate! ¡Este! ¡Estás listo! Me disculpo. Estaba equivocado. Al parecer no eres el sujeto que estaba buscando. La pelea ha terminado. ¿Qué fuerte es, señor Piz? ¿Qué rayos pasó? No lo sé. Ese alguien era un sujeto fuerte. Era muy fuerte. Tan fuerte. Demasiado fuerte. Estimadamente fuerte. No sé la razón de por qué me siento lleno de energía. Sigamos con la pelea, señor Mils. Creo que el poder del Super Saiyajin pase Dios. Está por mostrarme una fuerza que nunca antes había conocido. Me gusta como piensas. Y por eso quiero frenar. A la fuerza que te impulsó a ponerte de pie demostrándote. Un poder. Un poder. Un poder. Un poder. Un poder. Un poder. Gracias por ver el video.